Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy María Eugenia de Componeando con la Friend y en esta ocasión te traigo una opción para que ganes un BOGO FREE en productos de Chipotle. Pueden ser en Burrito o en Bolt, lo que tú quieras. Entonces lo primero que vas a hacer es irte a tu buscador, a Google o a Chrome, como tú quieras, y vas a buscar Chipotle, Chipotle, y pones una Q, punto com. Así como lo estoy escribiendo, chipotleiq.com, entonces ya le pones buscar y te va a mandar a la página de Chipotle y aquí te va a mandar el test que tienes que contestar. Tienes que contestar las 10 preguntas totalmente acertadas, si no, no vas a ganar este BOGO FREE, ¿ok? Entonces vas a poner Start y vamos a empezar. Ok, en esta pregunta yo la verdad no sé traducirla muy bien, les van a estar apareciendo en diferente orden, así es que háganle screenshot si quieren. Y en esta pregunta, que es del guacamole, van a ponerle falso. Ok, y luego vamos a continuar. Ok, en esta pregunta van a elegir True. Y háganle, como les digo, captura de pantalla, porque la verdad, como que aquí me las está diciendo mi esposo y la verdad, para traducirlas, pues como que esto es medio complicado para mí. Entonces háganle captura de pantalla y en esta pregunta van a ponerle True. Y van a poner Continuar. Pregunta 3. Como les digo, las preguntas se las van a estar arrojando al azar, son revueltas, son las mismas, pero son 10 únicamente, así es que háganle captura de pantalla para que sepan exactamente cuál es la respuesta que van a estar eligiendo. Ok, en esta pregunta que me está apareciendo aquí, la que van a elegir es la última, la de None of the Above. Esa es la que van a elegir. Y vamos a continuar. Ok, en esta que dice So One Exactly is Dragon's Sells, van a elegir C and D. Ok. C and D, que en este caso para mí es la E, es la última. Y se van a elegir. Continuamos. En esta pregunta nos va a pedir que escribamos algo y aquí vamos a agregar Avocaro. Avocaro. Y vamos a presionar OK. Ok, hazle captura de pantalla y vas a ponerle aquí bajito Avocaro y OK. Ok, continuamos. En esta, la número 6, como les digo, les van a aparecer mezcladas. Háganle captura de pantalla y la respuesta de esta pregunta es la de Real Footprint. Y presionamos Continuar. En esta pregunta que dice Chipotle localizado, algo así, van a poner, háganle captura de pantalla y van a elegir la de Gurney, Illinois. Continuamos. Y continuamos. En esta, la 8, como les digo, háganle captura de pantalla, es la número, la C, más que nada, es All of Them. Esta es la respuesta, así es que no sé si las respuestas también cambien, pero chequen exactamente cuál es la respuesta. Entonces es esta. Captura de pantalla y continuar. Vámonos a la 9, ok. En esta de 2020, de queso blanco, van a elegir All of Above, of the above. Entonces eligen esta y continuamos. Y nos vamos a la última. Ok, en esta vamos a ponerle, háganle captura de pantalla y es All of the above, ok. Presionan y listo, vamos a ponerle Continuar. Y listo, dice que ya hicimos las 10 preguntas totalmente acertadas, así es que vamos a ponerle Continuar. Aquí vas a poner tu número de teléfono para que registren tu código, pienso yo. Entonces aquí ya puse mi código, mi número, perdón, y voy a poner Enter. Les va a llegar un mensaje de texto que ya está confirmado, su cupón de Bogo Free, entonces aquí se los voy a mostrar. Ustedes reciben este texto y se van a ir al link. Pueden entrar directamente a la aplicación, hagan su orden, tiene que ser Pickup, no puede ser que sea Delivery, tiene que ser Pickup. Ordenan y ponen el código que les haya mandado. En este caso, pues yo aquí tengo el mío, ustedes deben de tener el propio. Y en este caso, ustedes lo único que hacen es cuando vayan a ordenar, ponen su código promocional. Cuando ya vayan a pagar, ahí debe de decir que agreguen algún código. Pero si ustedes quieren agregarla en el Wallet, la verdad no sé para los iPhone, para lo que es Android, entonces aquí ya me sale a mí que me lo va a mandar a mi Wallet. Presiono Save. Listo, ya está. Puedo hacer, puedo poner aquí el botón que dice View Offer y me aparece mi código. Puedo hacer una captura de pantalla por si no sabes dónde meterte, etcétera. Si no le sabes muy bien a esto, haz una captura de pantalla y simplemente das a escanear este código para el Bogo gratis. Ok, para los iPhone, la verdad no sé porque yo no tengo iPhone, así es que espero y te funcione. Si no, como te digo, puedes abrir la aplicación de Chipotle o bájala y agregas el código y el código te va a ayudar a que te descuenten un producto. Entonces espero y te haya servido esta información. Recuerda que es viernes y pues no hay que pagar mucho y pues es mejor no pagar precio regular a tener ofertas. Este código es uno por transacción, así es que tienen que hacer diferentes transacciones si quieren utilizarlo. Así es que para que de esta manera no vayan a tener ningún problema en el momento en que paguen sus productos. Que tengan muy bonito día. Gracias por haber visto este video. Muchísima suerte. Haz capturas de pantalla. Haz todas las preguntas tal cual te lo mencioné, porque si no le atinas, si no sacas las 10 correctas, no vas a ganar este cupón Bogo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te sirvió esta información, no se te olvide regalarme un like y también suscribirte al canal. Que tengas muy bonito día. Bye bye. Gracias.